La verdad me encanta, como la verdad me encanta, yo la voy a declarar, la virgen de la juez santa, le pedí una al chico más, yo no quiero que me falte. La virgen de la juez santa, la virgen de la juez santa, va diciendo cada día, porque le gusta y le encanta, no te mueras todavía, que nos hace mucha falta. Muchas gracias. Y a partirles ahora quiero, y a partirles ahora quiero, con cariñoso sentir, y a la verdad me refiero, que hacen mucha falta aquí, nos espera el patiñero. Ahora te voy a decir, ahora te voy a decir, que yo tengo buena traza, me encuentro mucho feliz. Estaba en esa terraza, la última que yo lo encontré. Bueno, llena de emociones, y me llena de emociones, en pregonar con cariño, y por todos los rincones, que viva le doy patiños, y todas las tradicionales.